¡Suscríbete al canal! A nivel tradicional se reconoce como un empaste, un empastado, es decir, los colores 100% planos. Así que es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Solo déjenme recargar mis brochas favoritas. Ahí está. La brocha que yo siempre utilizo para el empastado es esta. Vea, es una brocha 100% plana, ¿sí? Y por supuesto vamos a empezar con, efectivamente, ¿sabe qué? Viéndolo bien. No, vamos a empezar con el entintado, más que con el empastado. Porque los colores planos podemos tirarlos una vez que ya tengamos la tinta. Así que, este ve a ustedes el boceto y ahora vamos a poner una capa que se llame tinta. Que es, repito, precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos. Perdón que esté yo viendo esto, pero me estaba pegando unos golpes un poco feos el micrófono. Así que, pues, que quería asegurarme nada más. Okidoki. Vamos a empezar por el arbolito simplemente porque sí, porque está ahí, porque con algo hay que empezar. Ah, recomendación. La parte del boceto, esta, la que está en rojo, bájele la opacidad. Más o menos al 50%. Yo casualmente le di al 50% como que por pura casualidad. Pero, pues, por 40 y tantos, 50 y tantos es más que suficiente. Ahora, ¿por qué no procuro yo que la línea del árbol sea recta? Precisamente porque es un árbol. Y recuerde, las figuras orgánicas no son perfectamente simétricas. De acuerdo, solo ténganlo en cuenta, por favor. Vamos a mover a este muchacho a un ladito porque vamos a trabajar en las ramas de acá. Y como ya lo tenemos hecho, en realidad, esta figura va a quedar nada más como una referencia, posiblemente el color y a la forma final que le vamos a dar, pero nada más. De acuerdo, así que, pues nada, por eso es que simplemente la voy apartando. Ahora, las propiedades de esta brocha en particular, si yo presiono bastante sobre la tablet, vea. Bueno, vamos a empezar de besito. Voy presionando, voy presionando, voy presionando, voy presionando. Y, pues, como verá, el trazo se va haciendo más grueso. Ya, entonces, esa es la propiedad que está definida para esta brocha. ¿Puede usted modificarla? Claro, por supuesto. Esto no se quede, si no le parece, con las especificaciones que la brocha trae por defecto. Ahora, yo en lo personal, nunca he tenido la necesidad de modificar esta brocha, particularmente esta brocha, a la hora de hacer mis entintados. Suena gracioso eso de entintados, siendo que lo estamos haciendo como que de una forma totalmente digital. Pero, bueno, usted entiende lo que estoy diciendo. Y ahí va, vea. Por, a través de YouTube, un buen amigo me dijo, pues, bueno, que sea al estilo cómic. Así que, por eso lo estamos entintando. Antes que se me olvide comentarle. Por eso lo estamos entintando. Porque vamos a hacer esta ilustración al mejor estilo cómic. Bueno, al mejor no, a mi estilo cómic. Que no es el mejor. Así que, por eso, repito, estamos entintando. Si hubiese sido una ilustración de tipo realista, pues, obviamente no habría necesidad de entintarlo. Podríamos trabajar directamente sobre el boceto. Porque a partir de ahí empezamos a hacer, a tirar, pues, los colores planos. Es más, si hubiese sido una ilustración de tipo realista, los colores planos hubiesen podido quedar así mucho más someros. Como quien dice, mucho más, mucho menos claros de lo que los vamos a hacer. Claros no en términos de brillantez, de claridad, nada más. Ya, más, más visibles, digamos. Más, obviamente, colores planos. Vaya, para que se entienda mejor. Y repito, vuelvo y repito, no se trata de hacer una línea recta. Se trata de seguir, digamos, las formas un poco más orgánicas que tienen, pues eso, todas las figuras que son de tipo orgánico. Ups. Alguien me preguntaba a través de correo electrónico. Alguien que, que por cierto he conocido gracias a este canal de YouTube en el que usted está viendo este tutorial. Este es su canal de YouTube. Me preguntaba si, si iba a continuar con esto después de, 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 de todas las lágrimas que derramé en el video anterior. Lágrimas derramadas, entre comillas, claro. Y, pues, vea, de momento, pues, aquí estoy. Aquí estamos. Afortunadamente he logrado vender un par de, de, de cosas. Y eso nos va permitiendo pasarla. Este, pero eso, eso, y nada más, y nada más. Prometo ya dejar de hablar de, de esto. Simplemente estoy dándole una, una respuesta un poco pública a este muy buen amigo. Gracias, por cierto, por, por, por la preocupación. Y, pues, nada, ahí, ahí estamos. Seguimos buscando formas de ganar dinero. Vea, le, quiero, quiero hacerle una aclaración. Si usted se da cuenta, aquí me salí de, de, de esta línea, de esta que usted ve acá. Simple y sencillamente porque considero que es mejor como seguir esta curva que le hemos dado a esta rama de acá. Entonces, una de las cosas que la gran mayoría de ilustradores hacemos en uno u otro momento. Es dejar que el boceto sea solamente una indicación de lo que debería ser. No necesariamente una obligación a seguir. Ya. Esto, esto, igual, ¿verdad? Si usted es de los que pretende que el boceto sea la guía perfecta que usted debe seguir, no es que esté malo. Todo lo contrario. Es decir, esta es una cuestión de gusto propio, de gusto personal. Y no quiere decir que sea lo mejor. No quiere decir que sea lo peor. No quiere decir que no hay otra forma de llegar al mismo, al mismo objetivo. Por supuesto que la hay. Esto no es una cuestión que esté escrita en piedra y firmada con sangre. No. No es así. No es así. El día de hoy también voy a publicar la página número, no me acuerdo si es nueve o diez, del cómic para adultos que estoy haciendo en un site que va a quedar aquí abajo, la dirección. Se llama Nasty Heroes. Y pues eso. No le voy a platicar de qué va, por qué. ¿Por qué no? Porque lo bueno es que lo lea. Pase, lléguese, léalo. No es totalmente gratis, que conste. Yo lo único que sí le agradecería, si usted puede, es obviamente, lléguese al Patreon y llévese su recompensa por convertirse en uno de mis benefactores. Ya, las recompensas van desde páginas en alta resolución, las páginas del cómic en alta resolución, hasta los archivos fuente punto KRA, que son obviamente archivos en crita. de las páginas del cómic. De momento estoy publicando aproximadamente dos páginas semanales, porque, pues, hay que recase con otras cosas. Y eso, eso, si usted quiere leerlo, le repito, el link se lo dejo aquí abajo. Para adultos, recuerde, adultos, adultos. Y pues nada más, nada más. O sea, como le digo, no le quiero contar de qué va, porque el chiste es que usted pase y lo lea. Es gratis, repito. Usted no va a tener que desembolsarme absolutamente nada. Es una de las ventajas, pues, que yo le ofrezco. Nada más que si usted me quiere ayudar, pues, créame. Hoy más que nunca es usted bienvenido. Vamos a empezar a dar un par de indicaciones aquí y allá de dónde queremos que vaya cierta parte de la sombra, cosa que no hice en el bosquejado. Cosa que a veces sí hago, ¿sabe? A veces sí me doy la libertad, como quien dice, de hacer expresamente las sombras a la hora de hacer el bosquejado. Hoy no lo hice. Pero quiero que sepa que yo sí lo suelo hacerlo muy, muy, muy constantemente. Simplemente porque siento que es más fácil ya luego del entintado, ya luego en el entintado, como que solamente seguir esas líneas. Así que, si no lo hice hoy, es simplemente porque se me olvidó. No que sea malo, no que sea bueno. Simplemente, como le repito, es una cuestión de gusto absolutamente personal. Y vea cómo va este muchacho avanzando de rápido. Recomendación sana. Ahora, levante muy, muy, muy seguido su stylus, el lapicito de la tablet. Levántelo. ¿Por qué? Porque eso le indica a la computadora que es una acción. Estoy borrando, simplemente presiono la letra E para que mi tinta se convierta en un borrador, es decir, un eraser. Así, vea. E, presiono E de nuevo y vuelve a ser tinta, tinta digital, claro. Le decía, de esa forma, la computadora reconoce que hay una nueva acción que nosotros estamos llevando a cabo. Y mientras más grande sea la cantidad de acciones, más fácil le va a hacer a la computadora, o más fácil nos va a hacer a nosotros hacer un undo. Es decir, deshacer algo que hayamos hecho y que de repente no nos parece del todo bueno. Por ejemplo, vea, no me parece que esto no tenga puntita, porque yo lo había hecho así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente hago control Z y deshago esa acción. Ahora, si yo hubiera hecho, por ejemplo, esto, vea. Si se percata que no he levantado el lápiz y de repente el stylus, pues, y de repente digo yo, esto no me gusta, digamos que esta parte de aquí no me gusta, tengo que hacer control Z. ¡Ah! Se fue todo. Ese es el problema. Hice eso solo para que lo tuviera en cuenta, claro. Entonces, de nuevo, recomendación muy, muy, muy sana. Levante el lápiz, el stylus, tanto como le sea necesario o sobre todo, tanto como le sea posible. Para que de esa forma, cuando le toque deshacer alguna acción que llevó a cabo, no tenga que borrar demasiado, no tenga que deshacer demasiado algo que usted posiblemente no quería deshacer. Y pues como no quiso hacer todo de un solo trazo, cosa que, créame, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Queremos, queremos como que abarcar demasiado de un solo trazo. Entonces, eso nos puede conllevar problemas. Repito, esto solo para que lo tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Vea, por ejemplo, acá. Aquí voy a borrar porque está totalmente desunido, como acá. Esto lo voy a dejar ahí. Esta parte de acá, vea. Y recuerde, repito, siempre que vaya a borrar, si usted no quiere seleccionar uno de estos borradores y hacer esto, pues simplemente escoja su brocha, la misma que estaba ocupando, si usted quiere, presione la letra E y eso se convierte inmediatamente en un borrador. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí estamos prácticamente corrigiendo como que los trazos gordos que uno a veces comete errores no garrafales. Como usted se dará cuenta, son errores pequeños. Son errores que resulta fácil corregir. Pero que obviamente se hace necesario corregir. Así que por eso, precisamente por eso, es que estamos haciendo esto. Ahora, si usted está viendo como que un trazo demasiado delgado, efectivamente, así es. ¿Por qué? Porque esto puede ser que en un momento determinado yo diga, no sé si conviene dejarle la tinta. Ahora, podría dejar de requerir un entintado sobre esta parte específica que yo estoy haciendo en este momento. Esta montañita que está aquí, puede hacer que en un momento yo diga, quizás se miraría mejor solo con el color plano. O bueno, pues con la combinación de colores, ya no necesariamente un color plano. En lugar de con tinta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es esta la forma más apropiada de hacerlo? No, probablemente no. Pero es la forma en la que yo me siento más cómodo haciéndolo. Como yo le decía muy al inicio de esto. Esta es mi forma personal de llevar a cabo mi proceso creativo. Eso, este es mi proceso creativo. Que sea el mejor, que sea el peor, pues, ¿quién sabe? Ahora, si se da cuenta, ahora yo estoy simplemente medio trazando algunas líneas aquí y allá. Porque esto se convierte, como esta montañita se convierte en parte del, se funde con el resto del paisaje. Así que puede hacer que en un momento yo diga, no sé si sea necesario. No sé si sea necesario mantenerlo con tinta. Quiero decir. Y aquí estamos haciendo, digamos, la parte más lejana de nuestro horizonte. ¿De acuerdo? Vamos a ir bajando poco a poco. Nos vamos a acercar un poquito a los árboles porque aquí, efectivamente, como está tan lejos, a veces cometemos, bueno, cometo, perdón, cometo el error de o dejar partes que parece que están como metidas en el árbol o partes que desaparecen. Así que, pues nada, nos dedicamos a ello. Ups, vamos hacia atrás. Y ahora vamos a hacer la indicación de las nubes. Y creería yo, sí, creería yo que más o menos por ahí nos vamos a ir quedando. También las nubes puede hacer que en un momento diga yo, no sé si la necesito con tinta o no. Vamos a mover la imagen de referencia hacia abajo. Digamos ahí. Estaba ahí rebotando aquí y allá cada vez que sea necesario. Así que, no, no, no se preocupe demasiado por mantenerla en un solo lugar. ¿Sí? No, estas líneas no sé para qué las estoy haciendo. Si al final es casi seguro que me voy a terminar deshaciendo de ellas. Le quiero contar también que he abierto un par de cuentas nuevas en unos servicios interesantes. Creo que ya le había comentado en la anterior que había abierto mi servicio de Fiverr o Fiverr. No sé cómo se pronuncia. Supongo que Fiverr. En donde ofrezco mis servicios de dos formas distintas. Uno como traductor y otro como ilustrador. Así que, pues, si usted me quiere encontrar por ahí, también le voy a dejar los links aquí abajito en la descripción de este video. Ah, y la otra plataforma se llama AppWork. Y, pues, ahí como solamente como traductor todavía no he abierto, digamos, mi cuenta de ilustrador. Ahora, para continuar acá, vea que hay ciertos lugares de sombra que podríamos hacer dos cosas distintas. Vea. Podemos simular la forma a través de lo que se llama Cross Hatching. Que es esto que vamos a hacer ahorita. Vea que aquí ya no puedo seguir deshaciendo, así que simplemente me veo con el borrador. Ahí. Y le damos en la nuca a todo eso. Le decía, podemos hacer lo que se conoce como Cross Hatching. Bueno, hatching en realidad. Porque de momento no lo vamos a hacer cruzado, sino que solamente vamos a tirar líneas. En una sola dirección, simulando la sombra. ¿Sí? Eso es, repito, método número uno. Ese método lo voy a dejar nada más simulado acá. Lo otro, que de hecho es prácticamente lo que hice aquí. Yo no sé por qué lo hice antes de tiempo. Porque le quiero preguntar una vez más. Voy a borrar este también. Le quiero preguntar una vez más. ¿Le parecería a usted que se haga la indicación de la sombra de esta forma? De esta forma que tenemos acá. ¿O simplemente la hacemos ya a la hora de estar jugando con los colores? Vamos a tener primero el color plano y luego empezamos a jugar con los colores ya, digamos, mezclados, combinados. Por ejemplo, vaya, le pongo el ejemplo. Puedo venir acá. Y ahora vengo, selecciono... Uh, perdón. Le decía, me vengo para... Ah, bueno, no. Con la brocha seleccionada puedo venir acá. Me voy a acercar un poquito a la imagen. Control. Hago clic con la brocha seleccionada. Control y vea que el ícono cambia. Se convierte en un goterito. Y yo puedo seleccionar el color plano del árbol. Vengo yo, selecciono la brocha que yo le digo que utilizo. Y la un poquito más pequeña. Y empiezo a tirar colores. ¿Ya? No lo voy a hacer aquí porque además necesitaría yo crear otra... Otra capa. Pero sí, repito, le quiero preguntar. ¿Qué opina usted? ¿Hacemos el sombreado con la técnica esta del hatching? Luego podría convertirse en cross hatching. Ya con las sombras más oscuras. O lo hacemos simplemente con la combinación de colores. Entiéndase, por ejemplo, ok, este es el color plano. Y como ahorita vamos a tirar una sombra, podemos hacerlo a través de este color. O si lo queremos todavía más estilizado, podemos hacerlo a través de el aerógrafo. Que pues nos ayuda como a mezclar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cómo quiere que hagamos las sombras? Me deshago de eso. ¿Así o a través de la combinación de colores? Se lo pregunto. Control S para grabar lo que tenemos en estos momentos. Y vea. Así queda. Así queda. ¿Ya? Este es, digamos, nuestra... Esta es nuestra parte básica en cuanto a la tinta se refiere. Solo déjeme hacer esta indicación. Porque aquí hay como, como, no sé, como hierba, ¿no? Aquí, ahí, hay como hierba, que es esta parte de acá. Le decía, así queda, me deshago del bosquejo, de la parte del bosquejo. Y ya nos queda nada más la parte de la tinta para luego tirar colores planos y luego finalmente tirar el juego de luces y sombras. Grabo con Control S y le repito la pregunta. ¿Cómo quiere que hagamos la sombra? ¿A través de la técnica de hatching o crosshatching? O a través de los colores planos, comunes, corrientes y silvestres. Quedo a la espera de sus comentarios, damas y caballeros. Si es usted la primera vez que viene por acá, quédese, suscríbase, sea bienvenido, sea bienvenida. Y si usted cree que le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo. Porque no es nada más importante que compartir el conocimiento. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las descripciones, las direcciones, aquí abajito en la descripción del video, junto con mi dirección de Patreon, en caso de que usted se quiera convertir en uno de mis maravillosísimos y amadísimos y siempre, siempre esplendorosos benefactores. Créame, se lo voy a agradecer mucho más de lo que usted se imagina. También le dejo el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo, en caso de que a usted le guste leer y le dé curiosidad por leer lo que yo escribo. También el link hacia mi cómic para adultos Nasty Heroes. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.